¡Holi! En este video voy a contestar el tag ABDL. Hicimos, o sea, el nuestro. Entonces voy a estar contestando las preguntas mientras les enseño este paquete que me llegó de ABDL MX. Vamos, la primera pregunta. ¿Y edad en la que iniciaste en el ABDL? Yo empecé en el ABDL a los... 20 años, más o menos. Sí, corazón, ¿sí verdad? Sí. La segunda pregunta. ¿Eres más AB o más DL? Creo que obviamente soy más AB. Tercera pregunta. ¿Objeto favorito del ABDL? Mi objeto favorito son los chupones. Más que los pañales y más que la ropa. Creo que el chupón es ese toque que lo hace especial. Un paquetote. Tiene una carta de amor. Ay, no es cierto. Es orden de envío. Ay, no. Sí tiene una carta de amor. Cuarta pregunta. ¿Cuál es tu pañal favorito? Mi pañal favorito es... Bambino, exacto. Se llaman Bambino Magnífico. ¿Y del paquete cuál es tu favorito? De este paquete mi favorito podría ser... ¿El banyard? ¿Banyard? ¿Este? ¿O el princes? ¿Cuálquiera de esos dos? ¿Quién sabe sobre tu gusto? Sobre mi gusto sabe mi familia cercana y mis amigos cercanos. Tiene un puerco. ¿A quién siempre le has querido contar sobre tu gusto y no has podido? Yo creo que más bien siempre he tenido como esa fantasía de platicarle a alguien que apenas acabo de conocer y decírselo como de forma muy natural sin yo sacarme de onda y tratar de no sacar de onda a esa persona. O sea, X, cualquier persona. A lo mejor alguien del trabajo o alguien así como que acabo de conocer y contárselo así como fluidamente. Esa es mi meta. No es como... Es como que... No sé, es un gusto que tengo de poder expresarme así nada más e intentar que no se le haga raro. O sea, es como calarme a mí misma a ver qué tan buena soy convenciendo a la gente. Siete. ¿Cuál de tus amigos te gustaría que fuera ABDL? Pues yo creo que ustedes saben cuál, ¿no? O sea, cualquiera de mis dos mejores amigos que ustedes conocen. Diana y Felipe, estaría muy cool que fueran ABDL. Ocho. ¿Cuál famoso te gustaría que fuera ABDL? Ya ven que hay rumores que Brad Pitt es ABDL y este... Hubo un rumor hace un tiempo, hace unos meses, que era este... Cristian Castro. Cristian Castro, ajá. Cualquiera. Era muy chido que fuera ABDL y que pudiera como expresarse también así al 100. Mira. Pero hay uno de cada uno. ¿Te gustaría que tu pareja fuera ABDL? No sé, tú dime. Y ahí cambia la pregunta. Pero está muy chido, pero como... Tengo que poder compartir ese tipo de cosas como tan... Especiales. Especiales. Y iba a decir como privadas. Si tu pareja fuera ABDL, ¿qué fantasía te gustaría cumplir? Yo creo que mi sueño más grande, en general, de la ABDL es tener así como una casa de... Estar con amigos y tener así como... No sé, hacer fiestas, hacer reuniones y cosas así. Pero tener así toda la casa ambientada. ¿A quién de tus amigos de la ABDL te gustaría conocer en persona? Tengo muchos amigos por internet y me encantaría conocerlos a todos en persona. Siento que a veces, no sé, no puedo... O por las prisas de cualquiera de los dos no puedo como expresarme chido con cualquiera. Porque también no soy muy buena como escribir. Siento que en persona podría convivir muchísimo mejor con todos y conocerlos mejor a cada uno. ¿Cuál sería el mejor regalo que podrían darte? ¿Cuál sería el mejor regalo ABDL que podrían dar? Soy una persona muy agradecida. Cualquier regalo es bien recibido con amor de mi parte. Así que... Cualquier cosa, desde una carta... Me han regalado dibujos también. Me han regalado ropa. Chupones. Cualquier cosa, lo recibo con amor. Si te descubrieran, ¿cómo te gustaría que fuera y quién? ¿Quién me gustaría que me descubriera? Pues realmente nadie. Prefiero mantener mi vida privada. Entre comillas, porque pues tengo videos y así. Pero con ustedes, con gente que realmente le interese esta comunidad. Y la gente que no está interesada, pues... No tiene por qué... Saberlo. Así de simple. Si tus amigos se enteraran, ¿qué harías y cómo reaccionarías? Mis amigos más cercanos ya saben. Pero si otros amigos se enteraran... Pues sería lo mismo. Tendría que tener una plática con ellos para explicarles más o menos cómo está la onda. Que no tiene nada de mal. Y guau, guau, guau. Miam, miam. Todo lo que ya les expliqué a mis otros amigos. Y reaccionaría bien, dependiendo de qué amigos sean. Pero... Yo espero que... Yo esperaría que ellos reaccionen bien. Mis amigos son de mente muy abierta. Y la quinceava pregunta es devolverle una pregunta a la persona. Entonces, esa queda para ustedes. Voy a dejar un comentario fijado donde pueden dejarme sus preguntas. Otro comentario con todas las preguntas del tag. Por si lo quieren pasar ahora y están muy aburridos. La pueden pasar a todos sus contactos para que conozcan un poquito más a sus amigos a BDL. Y ya. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, denme un like. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y en la descripción les voy a dejar un código de descuento para poder comprar pañales en A BDL MX. Y además van a estar ahí mis redes sociales por si quieren seguirme. Adiós.